¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Pérez! ¡Bienvenidos aquí a... ...la Champions League... ...de Rocket! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí aquí Pérez! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es esto? Es una pelota plana ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí aquí Pérez! Presentando a... ...Darbit ¡Hola! ¡Hola, hipoglucidos! Vamos a estar hoy con un tutorial ...de cómo se juega... ...una puta pista de hielo ¡Eh! ¡Uh! ¡Eso! ¡¿Qué dices?! ¡Fuera! 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 ¡A la mierda! ¡Nos ha matido el Castiel de este! Bueno, va Vamos a 6 y 20 ¿Qué es eso? Somos patéticos Espérate, que mi gata está cagando ¿Eh? ¿Que tu gata está cagando? Es un dato importante, ¿eh? En el vídeo ¡Ostia! ¡No! ¡Me he quedado eh! ¡Matad a ese tío! ¡Al Castiel! ¡Matadlo! ¿Aquí hay habilidades o algo? Eh... no Así es a pelo Aquí es a pelo Vale ¿Qué? Me quedo y atrás Vale Pero... te quedas atrás Sin hacer nada, ¿no? No, pero... No, pero... Si no la tengo por delante ¿Qué quieres cagar? ¡Fuuu! ¡Ya, chaval! ¡Minuna paliza! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que... Es que no la he visto Y mira yo por donde aparezco Desde arriba Voy yo eh Vale, ves ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero tío! Me he quedado Me he quedado Escuchad Desuscribíos 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 Del... Del canal de este hombre, por favor Me está trolleando ¡No me dejan las gatas! Me está trolleando Pero basto Pero bastísimo O sea, desuscribíos ya Gente de mi canal Ni se os ocurra ir a su canal, o sea ¡Jajaja! ¡Oh, dios! La puta... Pastilla esta de... ¡Oh! Es un disco ¡Es un disco! ¡La cojo yo! ¡La cojo yo! ¿Qué vas a coger tú? Vete aquí... Vete a limpiar la caca ¡Eeeeh! ¡Tío, niño! ¡La pasa por al lado tuyo, tío! Casi, casi la cojo ¿No? ¡Uh! ¡Ah! Limpia la caquita ¡Hostia! ¡Ya, tío! ¡Estoy en ello! Es que huele... ¡Súper mal! Y pasa de estar jugando... Ha marcado, ¿no? Es que me ha vibrado tanto No, no ha marcado Te están pegando ¡Ahora sí! ¡5-0! ¡Oh, dios! Por favor Ya ha vuelto, ya ha vuelto Señores... Suscriptores... De Darwin Te suscribíos a mi canal Y suscribíos al mío Que es mucho mejor Venid al mío Vale, que ya estoy aquí Esta... Esta gente... Esta gente... Esta gente no tendría que pasar ni de 10 suscriptores ¡Oh, dios! ¡Eh! ¡Ah! ¡Paula es que no me quedo abajo! ¡Dios! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que ya había vuelto! ¡Que paliza! ¡Que humillación! Ya, que ya ha vuelto ya Va... Ahora metemos 7 ¿Qué te juegas? ¿Eh? Necesito todo Si ganamos... Si ganamos... Si ganamos... ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿De qué? Grabar más vídeos contigo Porque eso ya... Esto ya... No tiene arreglo... Lo nuestro no puede seguir así Lo nuestro no... ¡Oh! ¡Pista! ¡Juhuu! ¡Olé! 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 ¡Guau! ¡Cómo la he sacado, eh! Impresionante Vas tú, vas tú por la... Pásamela... ¡Pásamela a centro! ¡A centro! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pero se han metido en todo! ¡Volveros a suscribiros a su canal! 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 A ver... Que al final ganamos... Que este chico promete, va... Este chico promete, va... Este chico promete... El primero de 8... Yo soy el mejor jugador de Rocket League... Pero yo no puedo hacer nada si somos 2... Contra la 3... Aquí yo tenía que jugar un competitivo... 2 para 3, eh... ¡Ojo! 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 ¿Pero ganaste? Sí, tío... ¡JUAMAR! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Ese era el segundo, eh... ¿Qué creer? Ahora solo voy a poder meter 7... ¿En serio? Me han explotado... ¡Hostia! ¡Noooo! ¿Quién ha metido? ¿Ha sido tú? No... Ah, no... Que no... Ha sido el otro... El Castiel ese de mierda... Que lleva 3 goles... Madre mía... ¿3 solo? Has perdido la cuenta ya... Vas tú, eh... Vas tú... Vas tú, vas tú... Vas tú, vas tú... Casi... 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 ¡Noooo! Tengo la... Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡ Collegeajborn! Casi... ¡Qué Máquina hoy! Sí... Sí... Ves... Pero mira... ¿Qué es? ¡Ah! Casi entra... ¡Quau! Va, te entrarás, salgo Estás esperando que se quede la etiqueta ¡Noooo! Íbamos los tres a ver el disco Madre mía 8-1, eh, ojo ¿Qué pasa por el medio? ¡Qué paquete! Va, ves tú, ves tú Culpa, culpa de él Culpa tuya Desuscribíos otra vez de su canal ¡Hijo puto! Madre mía Esa está cerca, eh ¡Tuya! Me han reventado ¡Vamos! Queda dos minutos ¡BOOOOOM! ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! ¡Que freno a justo! Pensaba que el disco me daba y me rebotaba ¡Me cago en la leche! ¡Era por no pasarme! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡A la mierda! ¡Esta gente es profesional! ¡Qué asco de partida! A ver, ¿son profesional o semiprofesional? Son gilipollas Son gilipollas, sí ¡Nosotros somos malos! ¡Jajaja! ¡Uno mueve y nos están ganando! ¿Qué hago en la leche? Es que... Desuscribíos de este hombre, por favor ¡Eh! ¡Vas, vas, vas! ¡Vamooos! ¡Vamooos, chaval! ¿Has grabado eso? ¡Suscribíos a mi canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale me gusta! ¡Dale a favoritos! ¡Comentar! ¡Comentar qué os ha parecido este golazo! ¡Jajaja! ¡Era el Ronaldo contra el Compostela! ¡Jajaja! ¡Que se fue de 17-8! ¡Eh! ¡Vale, despegala, despegala! ¡Eso no! ¡Wow! ¡Vamos a calcular! ¡Vamos a calcular! ¡Vamos a calcular! ¡Madre mía! ¡Que humillación! ¿Qué es? ¿Esto lo subimos o no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya se lo desvíes! ¡Que sí! ¡Que se sube! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Que humillación, tú! ¡2-10! ¡Ya tienes título! ¡Ya tienes título de YouTube! ¡Si es que te quejas por gusto! ¡Oh, oh, tía! ¡Qué humillación se me llama en este vídeo! ¡Qué humillación! ¡Jajaja! ¡El mejor jugador de Rocket League humillado! ¡Ya está! ¡Titulado! ¡Jajaja! 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 Esos son de... de Clickbait, ¿no? ¡Jajaja! ¡No! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Bueno! ¡Díselo, díselo a los espectadores! ¡Así de triste! ¡A tomar por culo! ¡Jajaja! 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 ¡Espero que os hayan reído por lo menos! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Chao, chao! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué tío!